La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más le estorbaba Y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chacán Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino Tuvo suerte En el rostro del bandido En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Discúlpeme usted señor Estos presentes son caros Abra la cajuela jefe Este es mi humilde regalo